y los expresidentes optaron por el show opinión de el espectador les queda muy mal a los expresidentes de la república utilizar sus funciones como es mandatario para hacer postureo político cada uno de ellos tiene por supuesto el derecho a la libre expresión y a formular críticas contra el gobierno de turno o lo que consideren pertinente dentro del debate político coyuntural lo que no es aceptable porque debilita la legitimidad de la institucionalidad es negarse a cumplir con las labores propias de la comisión asesora de relaciones exteriores las declaraciones públicas para justificar las ausencias que se reportaron esta semana no explican de manera adecuada porque no se quiso responder al llamado del presidente gustavo petro y sientan un mal precedente la comisión asesora de relaciones exteriores tiene como propósito ayudar a materializar la idea de que la labor de la cancillería más que depender de los caprichos del gobierno de turno debe responder a una política de estado todos los expresidentes forman parte de la comisión para que con su experticia puedan ayudar a garantizar la coherencia en el actuar de colombia en el ámbito internacional ese trabajo ha sido clave por citar quizás el ejemplo más notorio en la defensa de los intereses de nuestro frente a nicaragua en la corte internacional de justicia por eso la convocatoria de discutir la posición nacional frente a las elecciones venezolanas era un espacio importante para escuchar la postura de los expresidentes sin embargo lo que ocurrió por un episodio más del debate político polarizado nacional los expresidentes imán duque andrés pastrana y césar govira se negaron a asistir a la comisión en vez de expresar en ese espacio sus opiniones prefirieron utilizar la oportunidad para obtener raíces políticos el expresidente duque por ejemplo dijo no asistirá a la comisión asesora de relaciones exteriores porque no comparto la posición ambivalente y cómplice del gobierno petro con la dictadura de venezuela frente a las atrocidades sistematicidad de la violación de los derechos humanos por su parte del presidente pastrana en una carta escribió que en lo internacional colombia siempre ha mantenido una política clara de respeto a la libertad y a la democracia este gobierno prefirió el apoyo a las tiranías y al terrorismo más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con el diagnóstico que hacen de la política exterior actual la pregunta es por qué el desplante a la figura del presidente de la república y de la comisión acaso ese espacio no es precisamente el lugar adecuado para expresar los desacuerdos lo digo con acierto el expresidente juan manuel santos quien se asistió independientemente del gobierno de turno los expresidentes tenemos un compromiso con el país de atender el llamado de la comisión asesora de relaciones exteriores escribió en secuencia x hoy iré a manifestar mi inconformidad con la postura de colombia frente a la elección proveniente aquí hubo en venezuela y también frente a otros aspectos de nuestra política exterior no era difícil tener un gesto similar asistir a una reunión de la comisión no es variar a la administración petro sino respetar la figura presidencial y proteger la institucionalidad los ausentes podían seguir con sus discursos negativos en público si así lo deseaban pero convirtieron una oportunidad de estado en un desfile de vanidades mientras tanto colombia sigue teniendo una postura cuestionable sobre el fraude en venezuela